Hola, 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 familia Orkis Chanel. Bienvenidos a todos una vez más a su canal. En esta oportunidad vamos a dar inicio a una serie de videos relacionados a matemática financiera. Nuestro problema es relacionado al tema del valor presente a interés simple de una suma de dinero. Pasaré a la solución no sin antes invitarnos a que se suscriban, compartan y le den like. También pues tengo saludos por acá a Ibis, a Don Macadio y a Mojica, todos ellos fieles seguidores de su canal Orkis Chanel. Bien, ¿cuánto recibió al momento de ser otorgado un préstamo industrial el señor Núñez? Si este, nueve meses después de otorgado el préstamo, pagó un monto de $165,568.5 a una tasa de interés del 24% anual. Solución. Para esto pues necesitamos la siguiente teoría, y es que P va a ser igual a F entre 1 más I por N. De tal manera que P es mi valor presente, F es mi valor futuro, I es la tasa de interés y N es el tiempo. Recordemos que tanto I como N deben de trabajarse en la misma unidad de tiempo. ¿Qué entendemos por valor presente? Pues es el valor del dinero al día de hoy, o también lo podemos considerar como el valor del dinero en cualquier fecha. Pero anterior a la de su vencimiento. Los datos de nuestro problema serían los siguientes. Nueve meses es el tiempo, entonces N va a ser igual a 9, pero nuestra tasa está anual. Entonces esos nueve meses convirtámoslos a año, dividiéndolo entre 12. Por tanto, N es igual a 9 doceavos de años. Nuestra tasa de interés I es igual al 24%. O sea, 0.24. Y ya está en años. Por acá, tanto N como I están en la misma unidad de tiempo. F, mi valor futuro, es igual a 165,568.5 Córdobas. Y se nos está pidiendo calcular el valor presente, ¿verdad? ¿Cuánto recibió al momento en que se le otorgó el préstamo? ¿Verdad? Hace nueve meses. Ok, si sustituimos por acá, P va a ser igual a F, o sea, los 165,568.5 Córdoba, entre 1, más I, pero I es 0.24, es mi tasa de interés anual, por el tiempo, que son los 9 doceavos de año. Bien, si resolvemos eso en nuestra calculadora, pues, llegamos al siguiente resultado. 140,312.29 Córdoba. Y eso sería, pues, lo que se le prestó al señor Núñez hace nueve meses. Bien, eso es lo que les tenía preparado en este video. Espero quedemos clarito. Esperen un segundo video relacionado a este mismo tema. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. ¡Gracias! Gracias.